¿Cuántos saben de esa persona que tienen al lado? Selva, llegaron. ¿Qué son ustedes? Amante. Julieta Cardinali, Fernan Mirazzi, Boyolmi, para C5N, para chicas fochocleras, bienvenidos y felicitaciones por terapia alternativa. Muchas gracias. En este caso, Julieta y Fernan arranco por ustedes. Los engañados, lo voy a poner entre comillas nada más. The others. The others de esta serie, porque bueno, sus parejas, que son Benjamín y la China, Malena y Elías en la ficción, son amantes entre sí. Y ustedes no saben nada, no tienen idea, o sus personajes lo perciben. En mi caso, Eliana, que es la pareja del personaje de Elías, de los Ellis, como lo llaman. Los Ellis. Los Ellis. Son una pareja que funciona, que está bien, que se gustan, que son exitosos en cada uno en lo que hace, que tienen hijos y que disfrutan de sus hijos. Y más allá de eso, te puede pasar que te enamores de otra persona. Hablarle a mis hijos de mi amante. Sí. ¿Te parece morboso? Y qué dolor, ¿no? Ay, qué difícil, qué difícil. Creo que en la relación de Fernan en la ficción con la China sucede algo similar. Que funcionan, que se llevan bien, que es buen padre. Fernan, ¿querés contarnos algo acerca de tu personaje? Sí, creo que parte de lo moderno que tiene, que a mí me gustaba la mirada que tienen los libros sobre la actualidad, es que también el personaje de Alex es un personaje que es un prototipo bastante nuevo, pero bastante común ahora, donde el padre no tiene ningún perfe con todo lo que hacía la madre en otras generaciones, sin ser el que se ocupa de un montón de cosas del hijo. Y que tiene como suegro a Boy, a Boyolme. ¿Qué suegro canchero y compado que te tocó, Fernan? Cualquier suegro no te hace. Mirá, sí, ¿qué puede decirle un padre a su hija cuando ve que está engañando a su marido, cuando en realidad él está engañando a su mujer? Yo no sé si es canchero o en realidad es el prototipo de generaciones anteriores, con conceptos anteriores, con patrones de conducta anteriores, y hace lo que puede. Estoy abrumada. No, ya estamos cerca. Estamos cerca. Te vas a bajar del auto. Me bajo porque quiero caminar. ¿Han hecho terapia de pareja o si harían? En mi caso yo hice varias veces, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la terapia, para ser con pareja, para ser sola, me interesa, me parece que siempre suma. ¿Te ayudó a resolver en su momento o a definir una situación? Sí, sin duda, sí. Vamos, vamos por la terapia, me gusta. He hecho terapia toda mi vida, y las terapias más variadas, incluso de las más alternativas. He hecho muchas formas y muchas buscas de terapia, que en realidad son herramientas para acompañar lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, no hay magia. Y específicamente con Carola, en tantos años, ¿han ido juntos? Ojalá que tenemos nuestros pocos terapeutas y... Separados. Trabajamos ocupantes. Trabajamos mucho, sí, sí. Trabajamos mucho, pero no solo con los terapeutas, trabajamos mucho en lo que es el desarrollo personal, porque es trabajoso, yo creo que para cualquiera de nosotros. Hay gente que no quiere cambiar nada, y hay otros que intentamos tratar de ser mejores mientras vamos avanzando. Chicos, muchas gracias por su tiempo, muchos éxitos con Terapia Alternativa. Me gusta que las series nos hagan replantear a nosotros mismos algunas cuestiones. Seguramente va a pasar eso con esta. Gracias, Margarita. Hasta pronto. Uno. Deben prepararse para sufrir. Vamos a salir, los tres.